Acción, lo dice Mitt Rumi, opositor del Titán, si Donald gana la nominación, vuelve a la Casa Blanca en 2024. Andrés Manuel López Obrador, se fue el lance en ristre contra Joe por sus políticas fronterizas. Es director de las ICE, dice que las políticas fronterizas de Biden no tienen sentido. El Titán ya recaudó más dinero que el partido republicano según asesores del Titán en 2021. El expresidente dice que hay que detener la ley del pueblo en el Senado si queremos tener futuro en Estados Unidos. El fiscal que lleva el caso de los impuestos de Donald anunció su retiro. Todos contra la ley del control de armas en el Senado de Estados Unidos. Se unen demócratas y republicanos para objetar el proyecto de ley. El régimen de Venezuela rechazó los nuevos anuncios por el Consejo de Derechos Humanos y se fue el lance en ristre en contra de Michelle Bachelet. Juan Guaidó habló con la ministra sueca de Exteriores sobre la crisis de Venezuela. Cabo Verde dio a conocer por qué fue la detención del abogado de Alex Zav. Amigos, los invitamos para que se vayan hasta el final del video. Recuerde darle like si le gusta el contenido, activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto comentar el video. Arrancamos con la información. Está en desarrollo las noticias. ¿Qué tal y bienvenidos a las noticias en nuestro canal de noticias de última hora? Se ha conocido recientemente que Mitt Rumi, senador republicano, ha reconocido que para poder cambiar el panorama del partido republicano, esto lo tiene el expresidente. Y esto lo dijo un férreo opositor de él es mandatario. Recordemos que Mitt Rumi fue uno de los que apoyó a que se le condenara a Donald en su segundo oficio político a principios de este año 2021. Y dijo tajantemente que si el exmandatario gana la nominación del partido conservador, indudablemente sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Y dejó entrever que las encuestas que están haciendo las ha visto, que esto que están haciendo los medios en los Estados Unidos son el reflejo de lo que piensan los norteamericanos. E indudablemente, si el titán presenta su nombre para nominarse a la candidatura presidencial, sería arrollador y aplastante. Al igual que Lindsey Graham, republicano, les recuerdo que él hace pocas horas dijo a los medios en los Estados Unidos que Donald tiene el control de su electorado y que el partido republicano está en manos de él. Estamos hablando del titán y dijo que el exmandatario está para hacer grande el partido o simplemente destruirlo. Y por eso en el partido republicano lo están necesitando más al expresidente, mucho más de lo que ellos estaban pensando. Y atención, porque Donald convirtió sus debilidades en fortalezas. Ahora, muchos incluso, hasta los mismos demócratas, han dicho que la ley de inmigración en los Estados Unidos no tiene sentido, contrario a lo que promulgaba el expresidente con la ley en la frontera con México, que buscaba salvaguardar la seguridad del Estado. Y esto quedó comprobado con la ley de inmigración actual del gobierno Biden, que está mal enfocada. Así lo ha dicho el exdirector de la ICE. Aparentemente esto significa que usted siendo ilegal en los Estados Unidos es como no lo fuera. Esto es lo que dijo Hoffman, responsable de la aplicación de esta ley en Estados Unidos. Esto es simplemente ridículo, dijo el exfuncionario y él se retiró en la administración de Donald y dice que le preocupa que el gobierno azul haga parecer que esta ley no tenga sentido ante el mundo. Jueces de Texas se han impuesto y han bloqueado la moratoria de Biden sobre la mayoría de las deportaciones. Y el exjefe de ICE ha dicho a los medios que las políticas de inmigración de este gobierno son un completo desastre. El secretario interino de Seguridad Nacional, David Depecoski, ordenó en un memorando el 20 de enero una pausa inmediata en las deportaciones de cualquier extranjero con una orden final de deportación durante 100 días. A esto ha respondido la nueva administración y también le ha contestado la administración de textas ante el gobierno nacional y demandaron alegando que esta causa en la frontera ha saltado un acuerdo entre el Estado y el gobierno federal alcanzado durante la administración del Titán. De otro lado, el jefe, mucha atención, ha recaudado más de 3 millones de dólares en 24 horas después del discurso de la CIPAC. Aseguró Jason Miller, quien funge como asesor político del expresidente y en lo que va del año se ha recaudado la suma no despreciable de 50 millones de dólares, según informativos del PAC Safe America. Podrían estar a la par en dinero con el partido republicano o incluso ya lo habrían superado al partido conservador en donaciones después de haber invitado a sus seguidores, el expresidente, a no seguir donando dinero a los reinos del partido y que eran contrario a sus políticas, a su agenda American First. Señoras y señores, el Titán está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para detener el proyecto de ley de reforma ELEC que está promoviendo el Partido Azul en el Congreso de los Estados Unidos. Así es, mis amigos, como lo están escuchando. Miller, asesor del expresidente, asegura que Donald está diciendo que hay que detener el proyecto de ley de la reforma ELEC que está siendo liderado por los demócratas en el Capitolio. Y esto lo dijo al medio What Room Pandemic. Recordemos que la reconocida ley H1R fue aprobada en la Cámara de Representantes que está liderada por la Pelosi y esto ampliaría el acceso a los votantes. El voto por correo haciéndolo anticipadamente e incluyendo medidas de seguridad ELEC. Y esta ley espera a los demócratas que sea aprobada en el Congreso. Se requiere una mayoría de 60 votos. Y según analistas políticos en Estados Unidos, esta ley tiene muchos obstáculos para su aprobación en el Senado. Por lo que el expresidente dijo a los medios que querían olvidar lo que pasó y habla y se refiere a los medios. Que querían que olvidara lo que pasó y que hay mucho trabajo por hacer. Y debemos detener este proyecto de ley. Entre tanto, oído a la perla informativa que les traigo, amigos. La persona que está encargada de la investigación que pesa sobre el expresidente dejará su cargo a finales de este 2021. Y hablamos del fiscal del distrito de Manhattan, C. Bans, quien es demócrata y que le dijo al diario digital newyorkino que no buscaba ser reelegido y que plantea retirarse el 31 de diciembre. Y dijo que esta decisión la había planteado mucho antes de tomar el caso del expresidente Trump en el tema de los impuestos. Dejó entrever entre sus declaraciones que ser fiscal del distrito tiene mucha presión. Porque dijo que no hay nada peor cuando un político no sabe cuándo irse. Y presuntamente, él está acusando al titán de haber falsificado documentos y cometido delitos o fra. Pero hablo sin pruebas hasta el momento. El fiscal dice que tiene declaraciones de impuestos luego de que la corte decidiera no bloquearlo. El cual, el expresidente, estuvo en desacuerdo con esta investigación y la calificó como una pesca milagrosa por parte de la Corte Suprema. Al menos nueve candidatos se están postulando para el cargo que dejará C. Bans, incluidos los exfiscales adjuntos del distrito del Manhattan, Liz Crotty, Diana Florence y Lucy Lang. El asambleísta Dan Quart y el abogado Jason Martin, según el diario La Nueva Época. De otro lado, muchísima atención amigos a esta nota. Desde que el azul llegó a la Casa Blanca asumiendo el poder de la inmigración que se ha desbordado en una cosa alarmante ante la mirada de la impotencia de los guardias fronterizos. Y poniendo en advertencia al país mexicano que ha visto en aumento el crimen organizado en la frontera, según el medio UAN, está diciendo que el negocio del contrato de personas está en auge a medida que un número récord de inmigrantes ilegales cruza la frontera. Pero no hay que culpar a México, de acuerdo con lo que expresa el medio UAN el 11 de marzo. Pero además está enfatizando lo siguiente el medio que culpen a Joe, ya que el presidente de México dice que el aumento está directamente relacionado con la percepción de que Biden es el presidente de los migrantes. Mirándolo desde este punto de vista del país azteca en cabeza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refieren a que Joe está en esta crisis diciendo y lo ven como el presidente migrante. Y muchos sienten que van a llegar a Estados Unidos tras una reunión virtual entre ambos el primero de marzo, citó la agencia de noticias Reuters a través de Internet. El presidente López Obrador propuso, tenemos que trabajar juntos para ordenar el flujo, porque no se puede de la noche a la mañana enfrentar este asunto. De otra parte, informes de los organismos de inteligencia están señalando como posibles atractivos para el aumento de la inmigración legal, además de la acogida de Biden en su mandato servil, la esperanza de las vacu a los migrantes y la obtención de mayores protecciones para los niños indocumentados. Pero a esto se le añade que para los carteles criminales lo que está sucediendo, la gran oleada migratoria se está convirtiendo en una oportunidad para explotar el refinado de sus estrategias y así inundar el mercado norteamericano con sustancias prohibidas. Se ha conocido que por la frontera se están alternando grupos de caravanas de inmigrantes que entran por lugares cada vez más recónditos para no ser detectados por la Guardia Nacional. Además, atención, cuando se presenta la mayor afluencia de personas, se está incrementando el reclutamiento de gente que llevan como mulas con cargamento de sustancias prohibidas y el secuestro de dinero. De acuerdo con las declaraciones de César Peniche, el fiscal general de Chihuahua, según Bles, el estado que ostenta el tramo más largo de la frontera con Estados Unidos, según Reuters. Además, oído a esta información, el clan conocido como los coyotes de los carteles ahora están utilizando redes sociales en donde advierten a la gente, a los indocumentados, sobre los puntos donde hay control activo de la Guardia Fronteriza y allí también muestran horarios, por ejemplo, de los sistemas de transporte que pueden utilizar, sobre los cuales pueden saltar y donde pueden acampar. Incluso enseñan estos grupos a fingir ante las autoridades migratorias, explica el fiscal Peniche. Según Bles, una de las estrategias que más están utilizando, por ejemplo, los grupos cuando se enfrentan a las Guardias Nacionales de Estados Unidos, es hablar, por ejemplo, de extorsión o de advertencias en contra de la humanidad, en contra de los migrantes, por parte de pandillas en la frontera. Incluso se habla de que la recomendación de llevar niños a la frontera sin sus padres, esto facilita las ayudas para acelerar la solicitud de asilo de los padres. Esto se ha convertido en un gran negocio debido a las nuevas políticas migratorias de El Azul, ya que el acompañamiento de un menor no acompañado podría costar entre $3,250 dólares. Pero muchísima atención porque la tarifa sube, por ejemplo, si son migrantes de África o asiáticos, esto podría costar $20,000 dólares para cada uno poder ingresar a los Estados Unidos. Y esta situación ha dado la crítica por parte, por ejemplo, de Chuck Schumer, quien es demócrata y fuerte aliado de Biden y que le ha enviado un duro mensaje al presidente diciéndole que la administración de Biden debe hacerlo lo mejor en materia de migración. Pero aún así defiende las políticas de El Azul en Casa Blanca y culpan al expresidente por lo que está pasando y lo que está sucediendo actualmente en la frontera. Un funcionario de la administración también reconoció que las políticas de Biden pueden haber impulsado el aumento al tiempo que instó a la gente a no escuchar desinformación por las personas que están dentro de estos clanes. La secretaria de prensa de Casa Blanca, James Saki, le dijo a los comunicadores en la sala oval de la Casa Blanca que la frontera no está abierta. Y esto lo dijo el día jueves a la gran mayoría de las personas detenidas encontradas en la frontera. Se les sigue negando la entrada y se les devuelve a sus países, añadió la jefe de prensa. Entre tanto, atención porque los demócratas se están uniendo a los republicanos para no apoyar la ley que está pidiendo la regularización de las armas en Norteamérica. El proyecto de ley, que es llamado bipartidista y es de verificación de antecedentes de 2021, pasó por 227 de 203 y recibió 8 votos republicanos. 5 republicanos copatrocinaron el proyecto de ley junto a otros varios demócratas. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo el jueves que intentará que los sonadores voten sobre la medida. El representante Jared Golden fue el único demócrata que votó con la mayoría de los republicanos en un comunicado. Golden declaró que necesitamos hacer cumplir estrictamente las leyes que tenemos, así como proporcionar dinero y personal al sistema de verificación de antecedentes. Mucho más y dice que muchos de mis electores tienen orgullosamente tradición de posesión responsable de armas, dijo Golden. Esta medida utilizará el proceso actual de verificación de antecedentes en los Estados Unidos para garantizar que las personas a las que se prohíbe la posesión de armas no puedan tener armas de fuego, según el resumen del proyecto de ley. Esencialmente, se implementarían nuevos requisitos e información de verificación de antecedentes para las transferencias de armas de fuego entre partes privadas. El presidente Joe Biden es partidario de ampliar las medidas de control de armas. La legislación puede enfrentar una batalla más dura en el Senado de los Estados Unidos, donde los compañeros demócratas de Biden tienen una mayoría aún más delegada que la Cámara. Muchos demócratas quieren ir más allá al prohibir la venta de algunos rifles de mayor capacidad, como el popular AR-15, y los republicanos también rechazaron el proyecto de ley diciendo que infringe los derechos constitucionales de los estadounidenses y que podría impedir que las armas de abuso obtengan armas con fines de protección rápida. Bueno, nos vamos a ir para Venezuela. Muchísima atención, amigos. La Organización de las Naciones Unidas ha recibido nuevos informes de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y pidió cesar la persecución a la ONG por parte del gobierno venezolano. Así lo dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que detalló 14 personas que habrían perdido la vida durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega, llevada a cabo a inicios de este 2021. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brindó unas declaraciones dedicando el tiempo a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Denunció la expresidente de Chile, que continúa recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. ...policiales pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar. Y habla que a principios de enero al menos 14 personas perdieron la vida durante una operación de las fuerzas de seguridad en el barrio caraqueño de La Vega, recordando los anuncios de las reformas policiales. Y pidió que se investiguen rápidas e independientemente esta situación para garantizar la rendición de cuentas y prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica. A lo que, muchísima atención, el régimen de Nicolás Maduro rechazó el último informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos. ...y arremetió contra Michelle Bachelet. La cancillería de Nicolás, estamos hablando en cabeza de Jorge Arriaza, calificó este informe como desbalanceado y cargado de afirmaciones sesgadas. El informe que fue presentado este jueves por la oficina que dirige la exmandataria chilena, el cual recolecta nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y persecución en el país sudamericano. Venezuela someterá a revisión su relación con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego de este reporte desbalanceado y cargado de afirmaciones sesgadas que fue presentado este jueves por la directora de este despacho, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y dice el comunicado que el gobierno va a someter a revisión la relación con la oficina y la próxima renovación de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año, informó la Cancillería venezolana. Por su parte, la alta comisionada denunció este jueves que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al régimen de Nicolás que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año. Dice el comunicado del régimen que es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos, respondió Venezuela en su comunicado. De otra parte, muchísima atención, se ha conocido que Juan Guaidó abordó la situación de Venezuela con la ministra sueca de Exteriores. Así como lo están escuchando, el presidente interino del país caribeño mantuvo un encuentro virtual con Anne Linde, a quien le agradeció el apoyo. El líder venezolano y presidente interino del país, Juan Guaidó, se reunió virtualmente este miércoles con la ministra sueca. Ya hablamos de Anne Linde, ministra de Exteriores, con la que hablaron de la situación de la emergencia humanitaria que se vive en el país caribeño. Y en este mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en respuesta a otro de Linde, le agradeció el apoyo de Venezuela y dijo que su prioridad es atender la emergencia humanitaria y presionar por condiciones de elecciones libres y justas que permitan recuperar la democracia. Esa es nuestra agenda con el mundo libre y contamos con su respaldo, explicó el líder venezolano en su cuenta de Twitter. Por su parte, Linde detalló en diálogo con Guaidó y reafirmó el compromiso de Suecia con la asistencia humanitaria y el apoyo de todos los actores que trabajan por un retorno pacífico de la democracia. Pasado 2 de marzo, Guaidó también dialogó con el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, quien le prometió apoyo del gobierno de Joe Biden para presionar hacia una transición pacífica. Señoras y señores, en las últimas horas, Cabo Verde ha confirmado las razones por las cuales fue aprendido el abogado de Alex Saf. Dice el informe del portal Primer Informe que en un comunicado que fue publicado por el Comando Regional de la Policía en la Isla de Sal, detallaron que la detención del abogado de Alex Saf, José Manuel Pinto Monteiro, fue que advirtió y agredió a un funcionario. El boletín policial detalla que el hecho ocurrió cuando el abogado de Alex Saf intentaba contactar a su defendido. El abogado de Alex Saf en Cabo Verde fue detenido este miércoles al intentar entrar a la casa en la que Alex Saf se encuentra en condición de arresto domiciliario. Pinto Monteiro se saltó los protocolos de seguridad y se mostró un poco machón frente a los funcionarios y esto lo confirma ahora el comunicado de la policía. La isla mantiene una estricta vigilancia sobre el llamado del testaferro de Nicolás. La misma supervisión se extiende a sus abogados defensores. Y esto fue comprobado por su principal representante tras ser liberado. El liberado Pinto Monteiro manifestó la brusquedad al registro al que fue sometido antes de poder entrar a la casa en la isla de Sal. Subrayaron que su detención no tiene precedentes. El abogado estuvo detenido por muy poco tiempo y la policía lo liberó casi inmediatamente después del arresto. Al mismo tiempo, a sus abogados extranjeros se les negó la entrada en Cabo Verde, señoras y señores. Llegamos a la parte final con esta noticia. El jefe de la Guardia Nacional aconsejó no extender más tropas en el Capitolio. Recomendó que no se haga extender el despliegue del personal en el Capitolio de los Estados Unidos, argumentando que la fuerza de reserva militar no tenía suficientes voluntarios y enfrentaba necesidades urgentes dentro de sus estados. Según un memorando recientemente publicado por el jefe de la Guardia Nacional. Hablamos de Daniel O'Canson, jefe de la Guardia, que escribió el memorando que los funcionarios no habían logrado conseguir suficientes voluntarios para cumplir con la solicitud de la policía del Capitolio. Además de que 2.200 soldados permanecieran en Washington, solo 500 se habrían ofrecido como voluntarios. Los estados desplegaron decenas de miles de guardias del Capitolio a raíz de la brecha del 6 de enero, alcanzando un pico de 26.000 el día de la inauguración. El número ha disminuido constantemente desde entonces, pero miles continúan custodiando el Capitolio, que también permanece detrás de un alambre con puntas de navaja. O'Canson señaló que los estados experimentan demandas sin precedentes de apoyo de la Guardia Nacional. Además, necesidades urgentes dentro de sus estados numerosos y ayudantes generales y gobernadores han emprestado la falta de voluntad para ordenar la movilización involuntaria del personal para dirigir la misión. Señoras y señores, o sea que, ¿cómo que dice se va a quedar solita la Pelosi en el Capitolio? Porque los voluntarios están acabando y necesitan desplegar las fuerzas por todo el país ante las necesidades que existen en todo el territorio norteamericano. Llegamos a la parte final. Por favor, denle like al video, suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones y los invitamos a que dejen sus comentarios. Muchas gracias a todos los patriotas y a todos los que están viendo nuestro video en Estados Unidos, en Venezuela y en toda Latinoamérica. Dios los bendiga en todos sus hogares. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido. Última hora Última hora Última hora Última hora Última hora Última hora Última hora